El cambio climático y la cuarta revolución industrial nos desafían a pensar de forma disruptiva, a imaginar nuevas maneras de ver, hacer y consumir la moda. Porque la moda será sostenible o no será. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo Vestir Podcast. ¿Qué es la huella de carbono e hídrica de la moda? Muchas veces hemos escuchado la afirmación de que la industria de la moda es una de las más contaminantes. Pero, ¿en qué se basa ese titular? En gran parte por las huellas tanto de carbono como hídrica del ciclo de vida de la ropa. Sin embargo, ¿a qué se refiere ese concepto? ¿Qué es la huella de carbono e hídrica? ¿Cómo se expresan en la moda? Las huellas de nuestra ropa en el medio ambiente se han convertido en noticia frecuente debido a la emergencia climática que vivimos y su uso funciona casi como comodín cuando se quiere ejemplificar lo contaminante que es la moda. Pero, ¿qué significan en lo práctico? ¿Qué tienen que ver con nuestro consumo de ropa? Para partir, definamos en fácil estos conceptos que ya hemos mencionado en otros capítulos del nuevo Vestir Podcast. Huella de carbono. Es una medida utilizada para describir el cálculo de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera y asociados a nuestras actividades o al ciclo de vida de un producto con el objetivo de determinar su contribución al cambio climático. Se expresan en toneladas de CO2 equivalentes. Por ejemplo, en el caso del sector textil, se contabilizan los recursos empleados en la producción de ropa y los utilizados durante su uso en la vida cotidiana. Huella hídrica. Es un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto su utilización directa como indirecta por parte de un consumidor o productor. La huella hídrica de un individuo, comunidad o comercio se entiende como el volumen total de agua dulce que se necesita para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o la comunidad, así como los elaborados por los productores. Si todavía no logras imaginártelo, no te desesperes. Pedí ayuda a dos expertas en sostenibilidad. Carola Moya, directora ejecutiva de Santiago Slow y directora y cofundadora de Circular, la Asociación de Consumo Sustentable de Chile. Y Javiera Mengual, psicóloga, gestora cultural y creadora de Franca Magazine, plataforma que promueve y destaca propuestas de moda, diseño y estilo de vida slow chilenas. Ellas nos entregarán ejemplos concretos de estas huellas en nuestro consumo de moda, así también cómo podemos calcularlas y minimizarlas. Partiremos con Carola Moya. ¿Por qué crees que es importante ser consciente de las huellas de carbono e hídrica en la moda? Bueno, es importante considerar que todo lo que consumimos, ya sean productos o servicios, generan una huella ambiental. Se necesitan recursos para que estos existan, su extracción y el uso generan impactos socioambientales, principalmente en ámbitos como el mundo de la moda. Sobre todo en el mundo de la moda actual, absolutamente lineal, que se produce a gran escala, en donde se vulneran la mayoría de los procesos, los derechos de las personas, los derechos ambientales y donde, además del consumo de recursos, va contaminando. Por eso es tan importante cambiar la forma de pensar la moda, de lineal a circular, a lo menos. Sería maravilloso que esto fuera sustentable. Necesitamos ser conscientes de que todo lo que usamos y vestimos gasta agua en sus procesos, desde la producción de la materia prima, la fabricación de las telas primero y después la fabricación de las prendas. Y después seguimos gastando agua. Cuando la usamos, al lavarla, dependiendo del tipo de material, su mayor impacto se va a generar en la etapa de producción o en la etapa de uso. En el caso del algodón, ponte se necesitan 10.000, 17.000 litros de agua para producir un kilo. Pero después, en el uso, no necesita lavarse tanto, a diferencia de las telas sintéticas, en donde hay que estarla lavando constantemente. Por otro lado, está la huella de carbono. Primero hablamos de la hídrica, ahora de la huella de carbono. Que no solo tiene que ver con la trazabilidad de la prenda, es decir, todos los viajes que han tenido que hacer cada uno de los componentes para que tengamos un jeans en nuestro guardarropa. Sino todo lo que implica el gasto de recursos y la generación de gases de efecto invernadero en todo su proceso. Lo que incluye también nuestros viajes a la tienda o que lo vengan a dejar a casa y todas las veces que la lavamos, planchamos o peor, si usamos secadora. El no ser consciente de estas huellas hace que omitamos los impactos ocultos que genera nuestra forma de vestir. Los que impactan no solo al medio ambiente, sino a todas las personas de manera directa o indirecta que pasan por la cadena. Finalmente, la huella de carbono y la huella hídrica son parte también causantes del cambio climático. Algo que nos impacta a todas las personas y ecosistemas del planeta. Por lo tanto, es súper importante tener conciencia de que cada vez que elegimos una prenda estamos aumentando esta huella y por lo tanto también estamos generando apoyar o aportar en todo este efecto invernadero y el cambio climático, que es algo que deberíamos evitar. Javiera, tú también compartes la visión de Carola, pero ¿qué otros aspectos sumarías a esta reflexión? Me parece relevante porque ya sabemos, a pesar de que hay distintos informes y los porcentajes quizás varían de uno a otro, sabemos que la industria de la moda es una de las más contaminantes, es una de las que genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero y una gran consumidora de agua. Entonces, por un lado ya hay data un poco que lo respalda y por otro lado me parece súper relevante porque toda esta información es un poco invisible. Finalmente cuando uno ve una prenda, no necesariamente como consumidor uno accede a esa información o accede a saber qué tuvo que pasar para que esta prenda esté en el colgador. Y eso yo también lo hablo un poco a título personal. Cuando yo entré a trabajar, por ejemplo, en Vista a la Calle y yo me consideraba una gran amante de la moda, la verdad es que fue bien revelador empezar a investigar y a decir, guau, me digo amante de la moda, que me encanta, que disfruto mucho de la ropa, del diseño y todo, y sin embargo nunca me había preguntado cómo esto llegaba a la tienda, qué cosas tenían que pasar para que yo pudiera acceder a esta prenda. Entonces, me parece que finalmente es un proceso que está un poco invisibilizado, que las marcas la verdad no se han preocupado de transparentar y dada la situación de emergencia climática global. Es fundamental que estos temas empiecen a tomarse y hablarse y empiecen a transparentarse para poder como consumidores tomar decisiones más informadas y saber cuál es el impacto finalmente de nuestros hábitos. Finalmente la huella de carbono y la huella hídrica tiene que ver un poco con eso, con cuál está siendo el costo de nuestro estilo de vida y cuál está siendo el costo de nuestros hábitos. Siguiendo contigo Javiera, ¿cómo se expresan esas huellas en nuestros actos cotidianos del vestir? Efectivamente, como consumidores estamos bastante desapegados de todo este proceso, de todo lo que significa, de todo lo que tiene que pasar para que un cultivo, por ejemplo, termine siendo efectivamente una polera, por ejemplo. Toda esa tierra que tiene que estar disponible para ese cultivo, todo el agua que tiene que ser puesta ahí para poder regar estas plantaciones. No olvidemos que el algodón es una de las fibras más utilizadas después del poliéster y una de las más, comillas, sedientas. Ese algodón tiene que ser luego como recolectado y así tiene que pasar por un montón de procesos que la verdad que como consumidores nosotros no, nadie nos ha dicho realmente que todo esto pasa. Y quizás a diferencia, por ejemplo, quizás de la industria alimentaria donde uno tiene mucho más asociado que, ok, un tomate, para un tomate tú sabes que necesitas un pedazo de tierra, que necesitas agua, que quizás hay pesticidas, etcétera. En el caso de la industria de la moda, no solamente hay cultivos o distintos tipos de maneras de extraer materiales que son naturales, sino que además viene todo un proceso de confección que también genera residuos, hay también un proceso de traslado, hoy en día las cadenas de suministro son mucho más largas, son mucho más complejas y opacas. Entonces la verdad es que hay mucho envuelto y yo creo que en la medida en que uno empieza a tomar conciencia y empieza a ver todo lo que esté involucrado para que esa polera blanca básica llegue a tus manos, uno empieza a decir, chuta, la verdad es que por una parte esto no cuesta quizás lo que cuesta, como que no dan las matemáticas y por otro lado uno empieza a valorar mucho más también cuáles son esas prendas que compras, cuáles son esas prendas que efectivamente son parte de tu clóset y de tu vida Y Carola, desde tu perspectiva, ¿cómo se expresan estas huellas hídrica y de carbono en nuestras decisiones de compra y uso de nuestra ropa? Estas huellas aumentan según sea la forma en que consumimos moda. Mientras más ropa tengamos, nuestro armario tiene una huella más alta. Si estas prendas son de mala calidad, nos veremos enfrentar a cambiarlas constantemente, desechando esa ropa donde en el mejor de los casos se va a ir a reciclaje, que también significa generar una nueva huella hídrica y de carbono, porque no es gratis. Por otro lado, si nuestras ropas son prendas sintéticas, las deberemos lavar más que si son fabricadas materiales nobles, ya que las plásticas como el poliéster, el nylon, no el acrílico, no permiten respirar a la piel generando mal olor, debiendo lavarse más seguido, lo cual implica además liberar microplástico en cada uno de los lavados, por lo que no sólo importa la ropa, sino también la lavadora que tenemos y los detergentes que usamos. Si son más eficientes y cuentan con filtro, en el caso de las lavadoras, van a gastar menos recursos y evitarán la liberación de plástico al cauce hídrico. Lo mismo el tipo de detergente que usamos. Si usamos detergentes que cuidan la prenda, que son biodegradables, que no tienen micropartículas, es decir, no tienen microplástico, también vamos a estar ayudando a que todas estas huellas sean menores y por supuesto que sean productos locales. Si planchamos, ponte tú, las prendas, todas nuestras prendas están gastando energía, lo que también agranda nuestra huella. Ni hablar de las personas que usan secadoras, que además de dañar la fibra, gastan energía aumentando más su huella. Y si además nuestra ropa es importada, hay que sumarle a la lista, a la lista, a toda esta lista que ya tenemos, una huella de trazabilidad enorme. Así se expresan, así podemos ver o poder empezar a comprender cómo se van aumentando. Tal como señalas Carola, el tipo de tela con el que está fabricado nuestro vestuario influye mucho en el aumento de estas huellas. Por eso, haremos un capítulo especial sobre este asunto. Ahora, siguiendo con la conversación, si de cada una de nosotras y nosotros depende el aumentar estas huellas, ¿cómo las minimizamos? ¿Carola? Bueno, en realidad, de la ropa que ya tenemos, es bien difícil minimizar la huella, salvo hacerla durar lo más posible. Lo primero en todo es consumir de manera consciente. Un jeans no es solo un pantalón que te costó 15 mil o 50 mil pesos, sino 10 mil litros de agua, 13 kilos de carbono, de dióxido de carbono y miles de contaminantes liberados al medio ambiente. Por lo tanto, ¿cómo podemos bajar nuestra huella de vestir? O en realidad, no aumentarla, consumiendo menos y de mejor calidad. Reparar lo que tenemos, ¿ya? Y hacerlo durar. Usar de segunda mano, hacer intercambio, reutilizar prendas para fabricar nuevas y en última instancia pensar en el reciclaje. Nunca como primera opción, ¿ya? Porque tenemos que hacer durar la ropa. Y el reciclaje, como dije antes, también genera una nueva huella de carbono y una nueva huella hídrica. También va a ayudar el consumir prendas de telas naturales y evitar la sintética. ¿Por qué? Vamos a lavarlas menos, aprender a vivir, tenemos que aprender a vivir con la arruga también y no planchar todo. Utilizar detergentes biodegradables, lavar con carga llena y evitar la secadora. Comprar local, es súper importante. Y no me refiero solo a la fabricación local, sino a aquellas marcas y diseñadores o diseñadoras que trabajan con materiales locales o de circuito corto, ¿ya? Es decir, que están fabricadas acá en Latinoamérica. Preferir prendas atemporales que nos permitan alargar su vida útil y no tener que estarlas cambiando por obsolescencia percibida cuando pasan de moda. Optar por un closet cápsula con básicos o un closet inteligente, donde todo combine, nos va a ayudar a no hacer crecer ya la huella que tenemos. Mientras menos tengamos, lo usemos de manera más responsable y después lo gestionemos de manera correcta, lograremos que nuestras huellas no sean tan altas. Y Javiera, ¿qué otros aspectos agregarías o recalcarías de lo dicho por Carola? Recientemente, no es por hacer publicidad, pero se publicó en Franca Magazine un artículo que habla sobre esto y me parece que los puntos que aborda la Pili Uribe, que es la autora de ese texto, es súper claro. Por una parte tiene que ver con priorizar calidad por sobre cantidad de ropa. En el fondo, elegir bien, elegir prendas que sean duraderas, elegir prendas que vayan con mi estilo, elegir prendas que funcionen para mí. Ser mucho más consciente en ese sentido de dónde estoy poniendo mi dinero y qué estoy comprando. Necesito 15 pares de jeans, siendo que el algodón tiene una huella hídrica enorme. Quizás me la pienso dos veces y tengo, no sé, ahí cada uno, para cada uno, cada uno sabe cuánto es suficiente, pero dos pares, tres pares, cuatro pares, no tengo idea, pero que de verdad usas. Por otro lado, me parece que lavar menos es un acto súper simple y con el cual podemos mitigar gran parte de la huella de carbono e hídrica que como consumidores generamos. Lavar menos. Es necesario realmente lavar una prenda cada vez que la usamos, quizás ventilándola ya es suficiente o quizás solamente sacando la manchita y no metiéndola en la lavadora, hacer cargas completas. O sea, pequeños gestos que finalmente pueden hacer que se optimicen mucho más estos procesos. Por otro lado, también menos tendencias. Y esto tiene que ver con que en el fondo, mientras más tendencias, más efímeras, más acumulamos y cada una de esas poleritas y de esas prendas y de esos pantalones y de esos vestidos que son la nueva tendencia, están todos estos procesos que hemos conversado, involucrado. Y en el fondo, todo eso que ya pasó para que esa prenda pueda ser, no se borra porque la tendencia ya pasó. Entonces, desde ahí quizás la invitación es a pensar o a preferir prendas que sean un poco más atemporales o que combinen mejor con nuestro closet, pensar en nuestro estilo y qué cosas funcionan para mí y qué cosas no funcionan para mí. Y desde ahí quizás todo esto se engloba como con un consumo consciente en el sentido de tomar literalmente conciencia de qué es lo que hay detrás de la industria de la moda, tomar conciencia de qué hay detrás de cada una de las prendas que componen nuestro closet y de las futuras compras que queramos hacer. Uf, pareciera que fuera mucho, ¿no? Pero mi conclusión de lo que ambas nos recomiendan es mucho más simple que andar con una calculadora de huellas en la mano. La clave es... ¿Redoble de tambores? Uno. Privilegiar calidad por cantidad. De lo bueno poco, dice el dicho. Dos. Ser consciente de lo que compramos. Por lo tanto, pensar y reflexionar antes de hacerlo. Evitar los impulsos. Y... Tercero. Cuidar nuestra ropa para que dure. De esto tendremos que hacer un capítulo completo. Muchas gracias Carol y Javiera por sus sabios consejos. Estoy segura que muchas y muchos de ustedes podrán hablar, sin temor a equivocarse, de la huella de carbono y la huella hídrica en la moda. Ahora, si quieres profundizar en alguno de los contenidos comentados en este capítulo, te invitamos a navegar en QT, Quinta Trens, en www.quintatrens.com, seguirnos en nuestras cuentas en Instagram, arroa quinta-bajotrens, y arroa el nuevo estilo. Y sumar entre tus favoritos a las cuentas de Carola Moya, arroa Santiago como su diminutivo, stgo slow, y de Javiera Mengual, arroa Franca Magazine. Además, puedes revisar todo el contenido que desarrollen en www.santiagoslow.cl y www.francamagazine.com El Nuevo Vestir Podcast es un podcast de QT. Su producción de contenidos y locución es de Quieles Habla, Sofía Calvo, y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. La canción que escuchan es All That de Benjamin Tissot. Nos encontramos pronto en el nuevo Vestir Podcast.